Hola, les saluda la alumna Karina Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de las Peruanas. En esta oportunidad les presentaré el estudio de un puente de gran envergadura del curso de puentes y obras de arte. El que elegí es el puente Billinghurst o puente continental. Introducción. El puente presidente Guillermo Billinghurst, también conocido como puente continental, está ubicado en la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Cruza sobre el río Madre de Dios. Es el puente más largo que tenemos en nuestro país. Fue construido como parte del tramo 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. Marco teórico. Es un puente colgante que tiene 528 metros de luz y una longitud total de 722.95 metros. Antecedentes. La construcción de este puente se inició en marzo del año 2010. Forma parte de la carretera interoceánica del sur que conecta a Brasil y el Perú. Es el más largo del Perú y su construcción generó más de 400 oportunidades de empleo en la región. La población directa beneficiada es de 52.884, una inversión de 25.71 millones de dólares. Brindará a estos países nuevas alternativas para canalizar sus exportaciones, habilitando para el Perú un acceso directo a los mercados del occidente brasileño. Se inauguró en julio del año 2011 con el nombre de Puente Continental. Clasificación. Yo lo clasifiqué en tres tipos. Según su forma, es un puente colgante. Está formado por un tablero por el que se circula mediante un gran número de tirantes de dos grandes cables que conforman sendas catenarias y que están anclados en los extremos del puente sujetos por grandes torres de hormigón o de acero. El segundo, según el material usado, es un puente metálico porque es muy versátil y permiten diseños de grandes luces. Se construyen con mucha rapidez. El tercero, según el uso, es un viaducto porque está construido sobre una superficie que contiene varios elementos. Partes que componen el puente. El puente está formado por los siguientes elementos. Estructura colgante de acero que se divide en tres tramos. Dos laterales de 104 metros y un tramo central de 320 metros, incluyendo torres de acero, cables de acero, vigas de rigidez, los anclajes terminales de los cables, las péndolas de suspensión del tablero y también las vigas transversales que soporta la losa del concreto, que esto todo constituye el tablero del puente. Cada pilar está formado por una viga de 4.50 metros de base por tres metros de alto, las cuales se apoyan de forma integral. Dos columnas cilíndricas de tres metros cada una que están empotradas en una zapata octogonal alargada con dimensiones de 24 metros de largo por 15 metros de ancho y tres metros de altura. El fondo de la zapata está en la cota de 167.366 metros sobre el nivel del mar. Las cámaras de anclaje en ambas márgenes. La cámara de anclaje de la izquierda es más profunda que la de la derecha. ¿Esto debido a qué? Porque la subcavación a que está expuesta cada cámara de anclaje ha sido dimensionada en base a las fuerzas originadas por las cargas de su peso propio y las cargas vivas actuando sobre la estructura de acero. Proceso constructivo. El puente Billingwood tiene una longitud total de 722.95 metros con una estructura colgante de 528 metros y con 2.500 toneladas. En tanto que sus estructuras de concreto postensado unidas en cada extremo tendrán dos tramos continuos de 65 metros cada una y también contarán con dos torres de 40 metros de altura. Dos cámaras de anclaje así como un pilar y un estribo para el tramo postensado. Asimismo tendrá una loza continua de concreto armado de 20 centímetros de espesor y una superficie de rodadura con una capa de asfalto de 5 centímetros de espesor. Construcción de la subestructura del puente. Plataforma de trabajo para el pilotaje en agua. Para esos trabajos de pilotaje se contará con una plataforma metálica de 300 toneladas de capacidad. Esta estará conformada por dos barcazas. Cada una tendrá una capacidad de 150 toneladas. En esta plataforma trabajarán las grúas de perforación. Con ellos trabajará los equipos requeridos para la inca de las camisas metálicas, las brocas y baldes de perforación. También se tendrá tanques con capacidad para almacenar 50 metros cúbicos cada uno con lodo polímero y se empleará para la estabilización de las excavaciones. Columnas de concreto. Los pilotes pre-excavados. La cimentación de los pilotes centrales del puente colgante ha sido diseñada con 12 columnas excavadas. Cada una con 1.85 metros de diámetro y 50 metros de longitud. Los tramos del pilote que se construirán dentro del cauce del río se harán con el sistema de camiseta perdida. Que quiere decir que se ejecuta excavando el terreno y utilizando una camisa que es un tubo metálico a modo de encofrado que evita que se derrumbe la excavación con la diferencia de que la camisa metálica no se extrae sino que se queda unida definitivamente al pilote. Las excavaciones de los pilotes se ejecutan de acuerdo a las coordenadas y cotas mostradas en los planos. Para cada sitio de perforación será necesario colocar una guía metálica soldada sobre el borde de la barcaza con el fin de que esto se garantice la verticalidad y la posición correcta de la camisa antes de iniciar su respectiva excavación. Las camisas tendrán un diámetro de 1.90 metros y se construirán en láminas de media pulgada de espesor y una longitud aproximada. Colocación de la armadura de refuerzo. Para esto necesitaremos un transporte de la armadura se realizará hasta el sitio de colocación. Se realizará mediante una barcaza de 100 toneladas de capacidad. Antes de instalarse cada canasta se debe verificar la profundidad de la excavación y la limpieza del fondo de la misma mediante un sistema de aire o bomba tipo AIRLI. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema se emplea habitualmente para la limpieza final de pozos de extracción de agua. Es una técnica que consiste en una disposición de dos tubos concéntricos que se inyecta un aire comprimido por el tubo interior, lo que provoca una emulsión de la densidad. Fundición de pilotes. Por requisitos de diseño, los pilotes pre-excavados en agua tienen que ser fundidos con concreto de 3000 PSI y se utilizó el cemento porlon tipo 1. Para esto es necesario la utilización de tubería tipo Tremio, que es un sistema que también es conocido como tubo embudo. Es un sistema de llenado de flujo inverso, generalmente usado para la construcción de estructuras submarinas, cimentaciones profundas con inundaciones, concreto sumergido, entre otros. Construcción de zapatos. Una vez concluida en cada pollo la construcción de los pilotes, se inicia el montaje de la obra falsa o encofrado de fondo para la zapata. Para estas obras falsas se utilizará como soporte los pilotes ya construidos. Teniendo en cuenta que la cota de fondo de las zapatas se encuentra un metro por encima del nivel de las aguas de estiaje. Para la ejecución de sus trabajos en el río se contará con el auxilio de la barcaza con una capacidad de 100 toneladas y un remolcador. Además también tenemos que contar con canoas con motor fuera de borda para el transporte del personal. El concreto para la zapata será premezclado para su colocación. Se utilizará bombas estacionarias. El suministro del concreto será apoyado además con mixers transportados en la barcaza de 100 toneladas, lo que permitirá que cada planta sea utilizado en las dos orillas del río. Construcción de elementos en altura, pilares y la viga cabezal. Los pilares diseñados son columnas de tres metros de diámetro unidas al final por una viga cabezal. Estos encofrados serán de forma metálica, trepadora tipo EFCO. Este tipo de encofrado se viene utilizando ya hace muchos años en el Perú. Para estos se realizará el encofrado en etapas de aproximadamente 2.40 metros de altura. El concreto igualmente será premezclado y se utilizará para su vaciado los mixers. Bomba de concreto, una torre de grúa de capacidad de 12 toneladas a 16 metros. Este último equipo se instalará sobre la zapata para apoyar los trabajos en las columnas y la viga cabezal. Y el montaje de las torres metálicas de la superestructura. Montaje del puente colgante. El montaje de la estructura metálica del puente se iniciará una vez se tenga terminada la primera viga cabezal. Para esto se necesitará el transporte en barcaza de la estructura Wagner Viro, que es un sistema que lo han utilizado en el puente Billingos. Es un puente de diferentes componentes que se puede adaptar muy fácilmente a distintas luces, anchos de calzada y a la carga deseada. Lanzamiento de los cables. Los cables son 24 y tienen un diámetro aproximado de 3 pulgadas. Son de alambre galvanizado de alta resistencia que van tensados e instalados en la parte interna de la cámara de anclaje. Para este lanzamiento de los cables, se montó un juego de estructuras que facilitaron la labor, como por ejemplo los winches y una pinza que trasladaba el cable por una riela. Terminando el montaje de las torres metálicas y la construcción de las cámaras de anclaje, se procede a la instalación de los cables del colgante. Este proceso se realiza ya sea con la ayuda del sistema teleférico para colgar y lanzar los cables. También se aprovechan las barcazas para extenderlo entre las orillas y subirlo a las cabezas de las torres, con la ayuda de las grúas torre. Montaje de la péndola que es encargada de sostener la viga de rigidez en la parte central. Estando los cables portantes en su posición final, se procede a instalar las mordazas en los sitios plenamente identificados de acuerdo a los planos de montaje. Continuando con la instalación de las péndolas en el cable, las secciones de la viga de rigidez se prearmarán en tierra y serán transportadas en barcazas hasta los puntos de izaje de acuerdo con los planos y la secuencia de montaje. Una vez en el sitio, se procederá a izar los diferentes tramos con el sistema de teleférico, las torres grúa y los sistemas de aparejo. Losa del tablero Los elementos para el encofrado del fondo del tablero se apoyarán en las vigas metálicas transversales. Para el soporte en voladizo de la losa del tablero que conforma las veredas, se utilizará un sistema de encofrado. Para el encofrado del fondo de la losa, se utilizará planchas de triple y copaiba de 19 milímetros. El concreto para el vaciado podrá ser premezclado o preparado en obra, avanzando con tramos de fundición de 16 metros aproximadamente. Importancia del puente continental El puente continental o Billinghurst fue un anhelo eterno del pueblo de Madre de Dios. De ahí nace la importancia de la construcción de este puente, que contribuyó a un desarrollo de la región que es fundamental para la interconexión entre Perú y el país de Brasil y para la continuidad de la carretera interoceánica, facilita el flujo de personas y mercancías, así como también impulsa el comercio y el turismo entre los dos países. Conclusiones En nuestro país se ha ido construyendo cientos de puentes a través de nuestra historia que han ido marcando hitos en el desarrollo de las ciudades o territorios colindantes, adoptando una infraestructura vial que requiere de ingeniería de alta complejidad y tecnología, haciendo trabajos de precisión en entornos extremos, con ríos caudalosos y con crecientes inesperados. El puente Billinghurst es un arma de desarrollo, diversificando y potenciando las opciones de negocio en la región y el país. Eso es todo. Muchas gracias.